On the back, on the back, on the back, on the back, on the back Otra vez que te dije, te digo tú que tal Que oiga no te paries y te digo como va, va Se va, se viene que se va Y se viene que te viene, donde viene que te viene Cuando vienes tu te vas Y te digo tú que tal O te mueves o te mueves Con el ritmo tropical o con este disco nuevo Mira como pega, mira como bola Bum, 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 no me diga ese huevo Ese bum, 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 no me trapa que ese huevo Ese bum, 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 no me diga ese huevo Ese bum, 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 no me trapa que ese huevo Huevo The kisses of the sun were sweet, I didn't look, I let it in my eyes I found exotic truth in radio playing songs That I have never heard, I don't know what to say Oh no, 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 no You're so sexy, sexy, sexy I need your love, I need no hesitation You're so sexy, 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 sexy Feel me now and stop the conversation Yo, 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 doing something You're so sexy, 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 sexy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!